¡Muy buenas tardes amigos hípicos! Bienvenidos nuevamente a los resúmenes de las competencias en Hípica TV. Hoy sábado tenemos transmisión en vivo y en simultáneo de Ghostsroom Park y Pimlico. ¡Disfrútenlo! Edwin González del 3 Bossy Holiday pasó a dominar Dean Delivers, el número 2. En 23-1 el primer cuarto de milla y no puede perder la primera carrera en Ghostsroom. Está solo en la punta Dean Delivers con Miguel Ángel Vázquez. Los galopó Dean Delivers el número 2. El 7 Honeymoon Suite ocupa el segundo puesto y tercero el número 5 Ride On By. En la recta final, County Court por fuera y por dentro. Swing West sigue peleando la punta y se incorpora la pelea Long Great Line. Reacciona Swing West por dentro. Swing West está reaccionando con Chaltán Sutherland. Se defiende por fuera County Court. County Court adelante. Insiste Swing West. Ganó el 11. ¡County Court con Giancarlo Díaz Jr. Segundo el 6 Swing West, tercero el 5 Long Great Line. Luego llegó Secret Touch. Último el 3 Utrecht. Corriendo mucho. Gol Special de un solo viaje. Se viene la punta. Skiperini cae por fuera con Beast from the East. Adelante Gold Special el número 1 con Marcos Meneses. Y los Galopas en la tercera Gold String. Solo el caballo Gold Special el número 1. El 2 Beast from the East mantuvo el segundo sobre el 6. Yes, I am a Beast. Y cuarto, el 4 es Skiperini. Final el caballo Fighting Force desplazando por fuera. Y se viene a liquidar el North Surprising Stakes. El número 2 Fighting Force con Sammy Camacho. Está tomando una ventaja considerable en la punta. Viene volando el 5 Perfect Silent Cat para el segundo. Ganó muy fácil el Fighting Force. Segundo el 5. El caballo Perfect Silent Cat. Y tercero el 3 Bright Devil. Entran en la recta final. Miss Chaplin está dominando la situación. Cae Race Day Speed. La número 6. La otra mora de la prueba. Race Day Speed está desplazando por el centro de la pista. Y se viene cómodamente a liquidar la carrera con Chantal Sutherland. Ganó el 6. Race Day Speed. El 1 Miss Chaplin en el segundo. Y el 4 Then I Wonder en el tercero. Está dominando por tres cuerpos y medio. Y parece solvente en la punta. Emmett atropella por fuera desde el segundo puesto. En 45. 4 la media milla. Muy cómodo. Fácil. Foster Hope sin ser exigido en ningún momento. Les ganó la sexta en Gold Street Park. El número 2. Segundo el 6. No Commission. Y tercero el 7. Emmett. Meadow está crecido en la punta en la primera del Pixi. Pero SuperQ corre mucho. Igualmente el número 6. Bono. Adelante. Personal Meadow. Con Emiseel Jaramillo. Y se les viene de punta a punta en la primera del Rainbow P6. Solo en la punta Personal Meadow. El de Oscar González. Segundo el 6. El caballo Boni. Tercero en Ketty. El 4. El 4. Fuego Caliente por la baranda. Desplaza. Y está dominando la octava en Gold Street Park. El caballo Swaggy George reacciona desde el segundo puesto. Y Cartano para el tercero. Fuego Caliente les ganará con Víctor Lebrón. La octava en Gold Street les ganó Fuego Caliente el número 4. El caballo Swaggy George pudo haber mantenido el segundo sobre el 3. Cartano. Y Got Promise el 6 en el cuarto. En la recta final se escapa Bollnes el número 2. Y se les va a venir de extremo a extremo. En la novena en Gold Street Park con Emiseel Jaramillo. Solo en la punta Bollnes el número 2. Staten Island el 7 vuela para el segundo pero no hay nada que hacer aquí. Ganó Bollnes el número 2. Segundo el 7 Staten Island. Tercero el 9 Hierro. Sobre el caballo de Cology que está dominando por dentro. Pero ya es Mr. Titos el que ha estado mirando la situación. El caballo Cranden pelea el segundo puesto con De Cology. Pero Mr. Titos se perfila ganador de la décima en Gold Street Park con Leonel Reyes. Les ganó Mr. Titos el número 1. Segundo el 7 Cranden. Y tercero el 4 De Cology. Edgar se abre con fuerzas. Entran en la recta final. El Divert está dominando con Miguel Vázquez. Insiste Brayot y Ferro por fuera. Divert está duro en la punta. Brayot y Ferro está insistiendo por segunda línea. Pero les gana Divert el número 5. Ganó Divert con Miguel Ángel Vázquez. Segundo el 4 Brayot y Ferro. Y tercero el 1 Super Edgar. Corriendo mucho. Y también Mr. Einstein el número 4 por la parte exterior de la pista. Mr. Einstein contra el caballo Wolf Hunt. Mr. Einstein por fuera. Wolf Hunt se defiende por dentro. Mr. Einstein por fuera tratando de desplazarlo. Les gana Wolf Hunt el número 2. Segundo el 4 Mr. Einstein. Y tercero el 3 Lord Darnley. Nos esperamos mañana domingo para cerrar la semana con broche de oro. Por supuesto con todo el equipo de Ipica TV. Tendremos transmisión en vivo y en simultáneo de Ghost Room Party Pimbley con Maryland Jockey Club. Así que los esperamos mañana domingo todo el equipo de Ipica TV.